Está Gigabyte también, está Logitech, bueno, tenemos todo un ejército aquí disponible para atenderlos a ustedes ahora en el Braille, donde gustaría compartir mucho con ustedes y bueno, que nos cuente esas inquietudes, lo que tenemos para mejorar y lo que ustedes quieren en que nosotros le podamos apoyar. Muchas gracias de nuevo por su compañía, gracias por estar aquí, esperamos que puedan aprovechar cada uno de estos momentos. Entonces, muy tiros, muy atentos a entender. Perfecto, muchas gracias. Bueno, con esta charla vamos oficialmente a comenzar la segunda escuela de negocios que MPS lleva a cabo en la ciudad de Cali este 2012. Los dejo con Carlos Mancilla y el mercadeo que nos va a enseñar y a responder la pregunta que alguna vez nos hemos hecho nosotros como empresarios en el país. ¿Para dónde cojo yo? ¿Para dónde voy? El mercado está andando tan raro que ya no sé ni qué hacer con mi propia empresa. Por favor, profesor, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a tratar primero con el micrófono y después trataré de hacerme el mismo. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Estoy repitiendo el tema otra vez acá con ustedes. Y el tema, como bien nos dicen, es inteligencia comercial. Y es un tema que es muy importante porque cuando se pudo reflexionar qué es lo que tiene que hacer hoy día uno como empresario o como persona que tiene algún tipo de negocio, o sea, ¿hacia dónde tiene que pensar para empezar a planear hacia el futuro? Porque uno sabe que lo que tiene que hacer es crecer para tratar de sobrevivir. Pues uno tiene que pensar en cómo lo tiene que hacer. Hay gente que invierte en investigaciones de mercados, muy importante. Hay gente que tiene el feeling, Steve Jobs lo tenía. Nunca le preguntó al cliente qué quería. Básicamente vendía sus productos y ahí está el iPhone, el iPad, etc. Y finalmente también hay otra forma de ver lo que otras personas hacen. El tiempo nos ha enseñado que las empresas tienen que empezar a mirar al lado. Entonces vamos a empezar con una pequeña reflexión. ¿Uno cómo distingue un carnívoro de un herbívoro? Cuando uno mira a los animales, los animales carnívoros normalmente tienen los ojos al frente. Porque el carnívoro siempre está mirando la presa que se está comiendo. Los herbívoros tienen los ojos a los lados. Las vacas, los caballos, los conejos. Y la razón de tener los ojos a los lados es para que mientras ellos están comiendo sus vegetales, están observando quién los puede atacar. Algo que nos enseña la agilidad que tiene el herbívoro sobre el carnívoro, es que el herbívoro, fuera el que no come a otros animales, se protege que se lo coman los animales. Y eso es básicamente lo que le hace la inteligencia comercial. La inteligencia y el tema de hoy es básicamente nosotros cómo tenemos que hacer para analizar los temas de competencia. Entonces, empecemos con la reflexión inicial. Cada vez es más difícil diferenciarnos de los demás. Tal vez ustedes no se dan cuenta, pero se levantan la tapa del motor de un automóvil, todos los carros tienen el mismo motor, es más, los fabricantes, casi todos tienen las mismas fuentes y partes de los mismos proveedores. Y con la tecnología pasa exactamente igual. O sea, los procesadores, las conexiones, etc. Normalmente provienen de los mismos proveedores. Y finalmente la diferencia es cada vez en ese letrero que está por fuera, pero mantener ese diferencial de la marca cada vez es más difícil. Además, hay más competidores de todo tipo. Antes uno pensaba que le competían a aquel o a ese otro que uno identificaba, y hoy día aún le compite el mundo. Más adelante vamos a ver los tipos de competencia que tenemos nosotros. Además, las barreras de trajes cada vez son mínimas. Antiguamente uno se protegía porque tenía el capital, porque estaba solo, pero no sé si se han dado cuenta que alguien no se hacía en ese problema. Si alguien monta una ferretería le ponen 15 al lado. Si uno monta una óptica le ponen 35 al lado. Porque hay un principio básico. Si el señor está vendiendo ahí, yo también puedo comer de el lado. Entonces, durante este fenómeno, lo que hemos notado es que los mercados se saturan y empezamos a tener muchísima competencia dentro de ese proceso. Hoy le compite uno al mundo. Para los que tienen hijos, o los que tenemos hijos, saben que sus hijos ya son ciudadanos del mundo. Hoy día ustedes entran al internet y compran un libro que está en otro país. Pueden pedir un producto, se pueden conectar con un cliente que quede en otra parte del mundo, que ni siquiera llegan a conocer. Y esta persona ya finalmente es un cliente de ustedes. Y los mercados crecen, pero los consumidores son cada vez menos leales. No quiero decir que vamos por un mundo de infieles, pero lo cierto es que si yo tengo mucho más opciones, pues yo voy a tener que estar muy convencido por qué me quedo con esa opción. ¿Correcto? Y finalmente esos procesos de decisión de quién compra y cómo me compra entran sobre la calidad de qué tipo de ofertas tengo yo. Entonces yo creo que la realidad que estamos viviendo es que todos ustedes están expuestos a que tienen competidores que están en la misma situación que ustedes. Y es lo que es muy importante. Lo que ustedes están sintiendo lo está sintiendo su competidor. Yo les puedo jurar que en este momento esos competidores están en otro té tomando una conferencia tan buena como esta con una persona casi tan buena como yo. O sea, lo que finalmente está pasando es que la gente se está preparando. Ustedes no creen que vienen a una reunión de estas y empiezan a mirar a esos vecinos ¿ya qué fue? ¿Dónde estuvo? Dicen, ¿está don Funano? No, se fue a una reunión. ¿Reunión de qué? ¿Hacer qué? Y no es que la gente sea curiosa, es que la gente se preocupa porque dice ¿qué está haciendo que yo no hago? Esa es una característica del ser humano querer hacer lo que las otras personas están haciendo. Entonces es muy importante analizar ese proceso que estamos viendo. Entonces, ¿qué es competencia? Competencia es toda aquella organización, un evento o persona que puede generarme el cambio en la decisión de mi consumidor o de mi cliente. ¿Correcto? Y eso es muy importante porque esto implica que muchas cosas pueden cambiar la decisión del consumidor y les voy a dar unas cifras penuznantes. Los estudios de mercados demuestran que una persona al momento de la toma de decisión tiene un 60% de inquietud frente a la decisión que quiere tomar. Y no más a las reflexiones personales. Uno va a comprarse un automóvil que vale 70, 80 millones de pesos con el dinero en el bolsillo, con 50 referencias de amigos que le han dicho que el carro es bueno y frente al concesionario uno dice echen una miradita a esta otra marca no sea que de pronto nos estemos dando una... Déjenme, a mí me pasan la expresión de los colombianos voy a dar una vueltica y a la vez de eso. Eso fue lo que más que uno era consumidor. ¿Correcto? Pero eso realmente es el concepto de la competencia. La competencia es todo aquello que me hace cambiar la decisión. Es más, la competencia puede ser hasta la esposa o el esposo de ustedes. Porque uno va feliz no sé si a ustedes les pasan acá este próximo domingo no es el siguiente que es el día del padre y uno dice me fascinó esa camisa que me voy a comprar. Y va uno feliz a comprar y se dice y se va a poner esa porquería. Y se ve horrible. Y el pobre le devuelve a uno como se desencaja porque uno dice no pues ya tiene mejor gusto que yo. Entonces uno tiene que hablar en plural. ¿Cierto caballeros? No nos gustó. ¿Sí? ¿Sí? No nos pareció que me quedó bien. ¿Sí? Entonces finalmente ese tipo de decisiones de competencia pues son muy importantes después de la competencia. ¿Cuál es la competencia? Hay tres tipos de competencia. Entonces vamos a empezar a diferenciar la competencia. Sí, la competencia es muy importante pero la competencia tenemos que diferenciar. La primera básicamente es la directa y es la que pueden estar de pronto sentados aquí algunos de ustedes con otros. O sea, son aquellas personas que hacen lo mismo que hago yo. ¿Correcto? A mí me encantaba hace muchos años yo conocí un señor de la comunidad judía que tenía un negocio de botones que estaba buscando un gerente de ventas y me decía Carlos consígueme un gerente de ventas que venda más que lo que vendo yo porque si va a vender lo que vendo yo pues entonces finalmente pues yo me quedo vendiendo y me ahorro el gerente de ventas. Esta competencia tiene una situación similar. O sea, estas personas pueden hacer lo mismo que hacen ustedes. Muchas veces es la que más hemos estudiado es la que más conocemos es la que más le tememos pero curiosamente es la menos peligrosa. Porque cuando uno descifra al enemigo y cuando uno sabe qué es el enemigo ya no está el enemigo porque ya sé cómo enfrentarlo. Esta es la competencia real que nosotros tenemos. No quiero decir que después no hay que tenerla en cuenta pero por ejemplo en el caso de Lexto y Carrefour pues es evidente. En este caso aquí la 14 está compitiendo también por estas grandes superficies. O es de las mismas marcas de computadores. O sea, cuando un cliente ya en final va a un punto de venta a comprar un equipo a una gran superficie o a una distribuidora de equipos de tecnología finalmente están expuestas todas las marcas finalmente están compitiendo entre ellas por la misma solución que le puede ofrecer a este consumidor. Y esa es mi competencia. Pero viene una segunda que es muy importante. La competencia indirecta es aquella que me ofrece a mí la posibilidad de cambiar la opinión. No da la solución que yo le estoy dando pero da una alternativa que es igualmente buena para esa persona. ¿Qué quiere decir eso? Es básicamente por ejemplo estoy comprando un plan de vacaciones para irme a Cartagena y le dicen no se va a Cartagena va a ser Miami. El mayor competidor que tiene hoy día a Cartagena como parador turístico es ir al exterior. Porque como el dólar está tan barato y Cartagena está tan caro Cartagena es 50 mil pesos 50 mil pesos entonces claro la gente prefiere las ciudades más baratas. Entonces finalmente Cartagena le ha surgido una serie de competencias directas. Competencia indirecta de Cartagena es la finca. ¿Para qué quiere ir a Cartagena si tenemos esa finca tan hermosa? Y para los que tenemos finca sabemos que lo termina como un centro penal donde uno tiene que pasar la temporada todos los años. Pero finalmente es una realidad. la finca de la competencia de los paradores turísticos. Entonces por ejemplo las cajas de compensación acabaron con los clubes sociales. Tal vez ustedes no se han dado cuenta pero hoy día una gran porción de la población no compra acciones de clubes pues porque tiene caja de compensación. Si uno tiene con fama con fauna y con fa patada con todas esas con famas que hay por ahí pues si tienen semejantes sedes con esos toboganes gigantescos para que uno un club donde la acción vale tiene uno que comer porque si no vas a tomar hasta que le cobran la comida pues dice no pues yo no tengo que pagar esto me lo paga el patrón y yo tengo caja de compensación y se le convierte en una competencia indirecta. La competencia por ejemplo de los médicos en la medicina alternativa. ¿Cuántos de ustedes aburridos de que no se mejoran por alguna enfermedad a los dios de un homeopata? ¿Y saben qué? Y curan. Yo no sé si es la mente o la fe o qué pero curan. Una gotica y no tiene uno que meterse cualquier cosa en la boca. ¿Sí? O ir a un cine bombar o sea si un día ir a cine vale tanto dinero de pronto no tomo tres cervezas y no voy a cine y acabo el tema de las películas. Entonces la competencia indirecta se convierte en una competencia tenebrosa. Tenebrosa. Y es una competencia a la cual todos estamos expuestos. Porque por ejemplo supongamos que estamos en el festival de vender portátiles. Entonces estamos enfocando nuestra estrategia de comercialización a vender equipos portátiles. Pensemos laptops ese tipo de productos y llego yo y encuentro otros que dicen usted va a comprarla. Claro porque es que necesito movilidad necesito transportar información y se no se abogo. Esos equipos tienen un problema de capacidad de procesamiento. Cómprese una torre pero si la torre me servirá mire de pronto usted no va a tener la portabilidad de esos pero va a tener procesamiento. Me ha pensado en eso y termina uno comprando otro producto que no es. ¿Sí? Las mismas tablets son básicamente una realidad de competencia indirecta extraña porque es un producto extraño no fue lo suficientemente manchito para hacer un PC pero no fue lo suficientemente niño para hacer una calculadora se quedó como en la mitad. Esto no sirve. Ya sé de todo. Entonces dice uno tengo una tablet no me sirve para nada pero estoy feliz con mi tablet. ¿Ok? Entonces pues finalmente está uno pensando en ese tipo de productos que tiene ruedas. Y finalmente está la competencia oculta. La competencia oculta es tenebrosa. Es esotérica. A mí muchas veces tal vez no les he comentado pero mi doctorado es básicamente en sistemas de distribución y manejos del punto de venta. Y a mí una pregunta que me hacen mucho los empresarios es Carlos ¿un buen local en un centro comercial? Yo necesito mover un centro comercial. Sí, la tendencia es moverse a centros comerciales pero los centros comerciales tienen también desventajas muy grandes. Pensemos en una familia que vamos a hacer compras al centro comercial a comprar un producto específico pensemos que van a comprar el regalo el día del padre. Entonces el regalo del día del padre es que le paga el papá para que lo pague. ¿No es cierto? Entonces van a comprar el regalo del padre y el papá tiene que ir entonces papá te vamos a comprar el regalo del día del padre y cuando llegan a Unicentro o a Chipichapé dicen ¡uy! Fue un helado ahí se fueron 60 mil pesos. No, pero no tanto es una familia muy grande pero pensemos en 40 mil pesos. Ay, ya que estamos acá ¿por qué no le compramos los tenis al niño? 120 mil pesos. ¿Sí? Ay, no. Hola, están cingines ahí se fueron 200 mil pesos. papito, ¿hace tu regalo? No, ¿saben que yo? Realmente con que me quiera con que se me quiera entonces finalmente el papá pierde absolutamente todo. ¿Sí? Si ustedes se pueden pensar un negocio en Chipichapé tiene 280 competidores. Todo el mundo está repartiendo es una cosa que se llama la capacidad de su billetera. Lo que el mundo moderno del mercado nos está enseñando es que lo que nosotros nos compartimos es la billetera de la persona. Si usted tiene 100 pesos yo quiero 100 pesos para mí y no lo quiero para la competencia. Eso es como cuando uno va a una fiesta de cumpleaños uno mira y cuenta a los invitados y mira la torta y dice uy, no alcanza. Entonces uno tiene tres opciones. La primera es decir ¿saben qué? Señora, no se preocupe yo soy diabético yo no como torta. Eso es como si las empresas dijeran señores perdedores que este mes no vendemos porque la competencia no ha vendido nada. ¡Horror! ¡Plan B! Uy, la torta está pequeña. Hagamos una cosa ha parecido un cuchillo bien afilado y vamos a hacer unas cajaditas y endelgaditas. Eso es como cuando uno como directa de estas listas los vendedores venga menos para que los demás puedan vender algo más. No, lo que tiene que hacer uno es el plan C. La torta está pequeña. Señora, ¿sabe qué? Esta torta es como la que hacía mi mamá. ¡Qué delisa! Con ese cáncer que se la llevo tan terrible y le llevo esta torta y yo siento que mi corazón se me achica y toda la señora se acompaña y se le da un pez así de grande y los demás quedan mamando. Pero eso no lo hace. O sea, uno tiene que llegar primero. Entonces, esa es la competencia oculta. Uno tiene que llegar primero y para llegar primero entonces uno tiene que buscar quién le complique a uno. No con esto quiero empezar a asustar a ustedes de que entonces qué mundo tan horrible. No. No, afortunadamente también hay mecanismos de defensa. Para eso existen otras estrategias comerciales como su marca, su posicionamiento, su conocimiento de mercado, etcétera, que le da a uno digamos cierta posición de seguridad. Pero con esto lo que les estoy diciendo yo creo que es la primera reflexión de la tarde de hoy sobre los temas que ustedes van a estar trabajando en esta escuela es que finalmente yo tengo que estar permanentemente buscando mi enemigo. ¿Correcto? Uno muchas veces se defiende su enemigo y hay una expresión que dice que no hay nada más peligroso que la cachetada de un enano. ¿Claro? Uno muchas veces dice ¡Tá, pese la cara! ¡Tá, pese la cara! ¡Tá! ¡Ay! Entonces, claro, muchas veces uno el competidor no lo tiene donde uno está y uno muchas veces por estar mirando así de manera para el mismo lado le pasa lo del conductor del bus al otro día que se fue al precipicio ante la carretera Bogotá que me lliquitó y ¿qué le pasó? Y la única excusa que uno puede decir es que me quedé sin frenos. ¡Mentiras! Anoche, yo conozco esta carretera con los ojos cerrados y por aparentar al ayudante del bus hizo así y se fue al precipicio y se marcó a traído. Entonces, toca decir que se quedó sin frenos. La realidad es que uno nunca conoce el mercado. Uno nunca es experto en un tema. El día que uno dice yo lo conozco ese día ya no lo conoce en un año. ¿Sí? Y eso es una realidad que el mercado siempre tiene. Pero entonces, ¿quién no es competencia? Si todo el mundo puede no competirle, realmente uno muchas veces también se inventa los amigos y los invisibles. Por ejemplo, los celosos. Muchachas, aquí que ustedes alumnas deben haber tenido experiencias de hombres celosos. Los celosos son los típicos personas que ven competidores donde no los hay. Muchas veces uno empieza a imaginarse muchos enemigos que no tiene y entonces se vuelven los famosos enemigos invisibles. Y muchas empresas se vuelven muy temerosas y no atacan por el miedo a la competencia. O el caso, por ejemplo, de la poca flexibilidad. Muchas veces al ser yo tan estricto con mis negocios también me convierto yo en mi propio competidor y entonces empiezo a los enemigos donde no los hay. Mi propio enemigo muchas veces soy yo mismo. La actitud frecuente es de cambios de ánimo. Hay gente que se desanima. Muchas empresas van por el estado ánimo de su dueño. Hay días que están exaltados, hay días que nos han exaltado. Muchas veces cuando uno necesita seminarios de este estilo a uno le da un poquito de asusto porque uno sabe que sus subalternos están allá en la ticina es el jefe que iré a traerá. Me da un susto que tomo un seminario porque siempre café de idea. Entonces muchas veces son competidores que tenemos también ahí. O las creencias de otros o las creencias que tiene uno muchas veces sobre que este mes es malo. A mí me da uno cosas como no, 3 de enero este año se fue y no hicimos nada. Si ya no arranca así pues ya no hubo nada que hacer. O muchas veces no hacerse una autocrítica también. Ese tipo de cosas no es competencia pero sí nos puede afectar también. Entonces no ser muchachos no existe competidores pequeños. Uno siempre tiene que hablar. Yo creo que aquí en este instante lo que a mí me gustaría que entendiéramos es que preocupemos más por los pequeñitos de hoy que por los grandes de hoy porque los grandes de hoy se van a envejecer. Los pequeñitos van a crecer. Y muchas veces uno mira hacia arriba pero uno mira hacia abajo. Algo que muchas veces ustedes creen que cuando ese loquito que inventó Facebook alguien le paró si voy a inventar una vaina ahí en la red y voy a poner unos copachos ahí al lado y entonces esa pelota está como loco. Esa pelota está como loco. Esa pelota se tapó de plata. Cuando dicen chiflámicas en la habitación de la universidad se puso a hacer computadores y se volvió de él. Dice uno bueno dice uno hubiera hecho lo mismo háganlo háganlo a ver si se le ocurrió. Pues básicamente son personas que tienen ese proceso. Mercados sin competencia miren se pensaba que los países socialistas no tenían competencia porque el mercado supuestamente el Estado lo suplía. Países por ejemplo como la Unión Soviética o sea naciones como la Unión Soviética antes del puro de Berlín no la gente también tenía competencia. La gente una vez en una exposición aérea que hubo en París mostraron los aviones rusos y de pronto entraron los visitantes y decían no no pero los aviones tienen unas sillas más cómodas ¿cómo hacen un país donde el mundo no es igual pero tienen las sillas más cómodas? Digo muy fácil para más. Eso se llama Business Class ¿sí? O sea la competencia siempre ha existido lo que pasa es que nosotros nunca hemos podido pensar que las cosas van a ser así la competencia estática uno piensa que los demás no van a hacer nada a mí me aterra les quiero confesar cuando uno hace consultoría que hay gente que le dice esos de allá esos no saben dónde están parados el otro día hace ocho días para ser exactos estaba en un negocio de velas estaba tomando unas velas decorativas para un regalo para el día para y le dije ah yo compro velas aquí es del lado ah no pero es que ellos ellos nunca ellos nunca han crecido ellos se quedaron con las velas mejor dicho dispárense en la boca porque ustedes lo van a matar uno no puede menospreciar al enemigo porque el enemigo lo tiene sentado al lado los monopolios Bavaria pensó que era un monopolio que Popola le quitó el 9% del mercado fundaron León le quitó el 27% del mercado o sea el que se lo propone lo saca o sea nos aburrimos de las mismas marcas nos aburrimos de las mismas marcas uno dice uy cabrá otro almacén de tamaño de un esto de la 14k y caben 10 más 10 más caben en el mercado y no nos los metemos en alguna parte los metemos pero les caben 10 más ¿por qué? porque el mercado está ahí o sea el que lo deje crecer lo deje crecer ¿quién iba a crecer que un falabel iba a crecer en este país? país sin almacén por departamento ya están consolidados creciendo como locos entonces la gente lo hace y eso es una realidad en todos los mercados entonces tenemos que tener ese cuidado ese competidor que me dice yo jamás me meteré en su terreno ese ya está metido en su terreno yo nunca le quitaré a su novio y se casará con él y eso es el mejor amigo que tiene pero realmente uno uno normalmente tiene que pensar uno tiene que pensar que siempre la competencia está presente en esos procesos entonces ante eso nace la inteligencia comercial la inteligencia comercial tiene connotaciones muy interesantes cuando uno oye la palabra uno se imagina que es como el cerebro de hacer buenos negocios sí señores y ahí nació la palabra inteligencia comercial las guerras se ganan por inteligencia si ustedes han tenido alguna relación con los militares en términos de los hechos que nos han llevado por ejemplo a tener éxitos en las campañas de la operación hack y ese tipo de cosas básicamente son operaciones de inteligencia o sea ya el operativo militar son los últimos 5 minutos pero los 4 años anteriores fue básicamente seguir a esa persona y eso es básicamente la inteligencia un sistema formal dinámico de información de la competencia y por qué no del mercado en términos del entorno y las fuerzas que lo pueden afectar a la organización y es yo entender qué me afecta y qué tengo que mirar frente a ese competidor y parece una tontería pero aquí también quiero resaltarles algo no es solamente mirar al competidor como competidor es ¿quién del competidor me puede a mí afectar? ¿sí? yo tengo un muchacho un hijo adolescente tiene que cumplir 17 años en diciembre entonces la pregunta tenía papá ¿tú cómo conquistaste a mi mamá? y le dije fuera del dinero mi amor no mentira yo le dije hay un truco muy tonto le dije yo nunca hagas lo que hacen tus amigos el problema que tienen ustedes muchachos es que quieren hacer todo lo mismo esa es la famosa teoría del yo también haga cosas distintas descréstelas haga lo que no está esperando haga cosas insospechadas ¿no? deslúbrela y sí funciona a mí me funcionó yo pesaba 120 kilos era gafufo y era calvo y funcionó y funcionó o sea tienes 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 un secreto pero hay que saber ¿por qué tenemos que hacer competencia inteligencia universal perdón? porque tenemos que mejorar la ventaja cuando yo sé que soy bueno y miro mi competencia pues en eso soy bueno miren casos que tenemos en el mercado ramo ramo no ha cambiado el sabor desde que se fundó 70 años casi que con muera de Valencia de Castaño Viva ¿sí? que tra-la-la tra-la ¿sí? pero lo cierto es que yo les juro que todavía el placer de comer es una tajita de por qué traicionar ramo sigue siendo una experiencia agradable entre las personas pero ramo sabe que en el mercado hay N personas que producen tortas ¿quién no produce una torta? ¿sí? lo cierto es que ramo entendió que ese era el secreto miró la competencia y ¿sabe cuál es el problema de la competencia? distribución el problema de la competencia es que no tiene cómo llevar el producto rápidamente al mercado pues entonces en vez de meterse a buscar el camino del producto sacaron bicicletas sacaron camiones llevaron el chocorramo hasta abajo de las alcantarillas y se consiguen todas partes dijeron el secreto es y chocorramo es que hay pero es saberlo hacer ¿sí? se pusieron a seguir la competencia mientras tanto los líderes de Comapán seguían tratando de vender pan tajado en un país donde la gente copia pan fresco poco espera que llegara Bimbo y dijera que la cosa era distinta pero finalmente era por ahí la cosa es que es cambiar el método ¿sí? ¿sí? muchas veces es prever que puede pasar algo malo en el mercado o sea Colombia a ver el tenador Pokémon ¿sí? aquí voy a decir Pequenman nunca fue a ver Pokémon hola el man dijo que Colombia ha jugado bien pero tuvimos colitis aguda después de ese único gol que metió Colombia manda en soldar esa portería y este domingo tocará con no sé el sotano o algo así para matar el partido pero lo cierto es que a ver el tenador y si Colombia no gana no es un escenario que es imposible de evaluar entonces necesitamos los puntos y perdemos entonces el plan B es el sapo hay que suicidarse como no era plan B hay que orientar las ventas pues nos ponemos como el bobo bobo ¿qué buscas? bueno, bueno y uno se le perdió allá ¿y lo que le buscas? ¿a qué luz? uno tiene que ver hacia dónde miran los clientes los clientes cambian los clientes cambian les juro que los primeros equipos que ustedes vendían eran mira, busco un equipito bonito que me salga con el mueble de la biblioteca ¿no? necesito que el monitor me quepa en este espacio eso era como el televisor que uno colocaba el monstruo que uno colocaba y ahora salgan estas pantallas planas ¿no? destruye la biblioteca atornillan en la pared adiós cuadro cambió la fisonomía en su casa porque cambió la tecnología entonces toca reorientar las ventas ¿cómo lo va a coger un muchacho de 14 años y decirle ¿quieres un computadorcito bonito que pinte bonito? no el chino está buscando ram, dim, rum pum, pam todas las características de un computador ¿no? que sea bien fronio porque eso sí que no salga con nada el cuarto es el computador que quiere el muchacho y finalmente mire el desarrollo del mercado hacia donde estamos creciendo hacia donde estamos creciendo muchas veces uno piensa que los países mantienen una dinámica y mentira ¿quién iba a pensar que Colombia iba a ser atractivo para los mercados internacionales? ¿quién iba a jurar hace cuatro años que el dólar de 3100 pesos estuviera hoy a 1790 pesos? ¿no? y que el euro estaba a 2190 pesos anterior compramos euros o sea dice uno diablos cuando yo estaba haciendo el doctorado pagaría 10 dólares a 3100 pesos imagínense y pesos del año 2004 o sea la economía ¿quién le iba a pensar? ¿quién le iba a pensar que Colombia está importando el 20% del café que está consumiendo? el mayor productor de café suave del mundo ¿quién le iba a pensar? ¿sí? porque un Pokémon fuera el director técnico de la selección colombiana o sea son cosas que no se puede imaginar en vez de la realidad colombiana entonces hay que estar mirando porque finalmente eso es lo que puede estar pasando ¿cuál es la clave para una buena inteligencia comercial? constancia participación y tiempo ¿por qué se los pongo acá? muchas veces el problema está en que nosotros sí nos interesa la competencia pero ¿saben qué? lo hacemos por poquito tiempo y se nos olvida se nos olvida eso es como cuando uno va al gimnasio no sé qué cuándo se practica el deporte uno se mete al gimnasio y la primera semana eso va tres veces por semana hace la evaluación fisioter de bueno el deportólogo y entonces uno hace spinning para mejorar el cuerpini ¿sí? y todas esas cosas y finalmente lo que termina uno es que a los dos meses ¿por qué no volviste? tanto trabajo no lo absorbe la oficina mentiras es porque es una mamera aire y sudar y volver es horrible y por eso existe afortunadamente el ingenio y esas cosas para hacer deporte porque finalmente uno no tiene tiempo ir al gimnasio entonces uno tiene que sacar el tiempo tiene que participar porque muchas veces la información ustedes consiguen información y no la comparten porque acá vamos a ver que una de las fuentes de información puede ser su misma fuerza comercial entonces miren en este cuadro pues que no voy a entrar muy en el proceso pues se los dejo por si acaso para que sea lo mínimo cuidado pues finalmente básicamente es hay que empezar a analizar ¿dónde está la fuente? ¿dónde voy a buscar las fuentes para conseguir información sobre mi competencia? después de mi ¿quién soy yo? ¿quiénes son los competidores? y empiezo a elaborar ese proceso de inteligencia pero mi consejo es hagan una reflexión la competencia empieza por lo mismo piensen ustedes que son uno muchas veces no se evalúa de lo que no es ¿si? uno muchas veces por estar mirando el mercado no se vea uno mismo yo les puedo jurar que cuando ustedes van a reunir con sus compañeros de coli dicen ¿cómo están de viejos? es increíble ahora se pegaron todos una envejecida no están todos cornos están todos espantosos ¿no? claro es una ventana yoharis psicólogo que decía no que no tenía cuatro ventanas ahí están viendo otra ventana que no era de ustedes y finalmente lo que está ocurriendo es que uno también está cambiando ¿si? y eso puede ser el peor error al analizar los sistemas de la competencia entonces ¿cómo podemos empezar a hacer competencias? aquí les doy unos pequeños tips para que lo puedan hacer por lo menos tengan el director telefónico en la oficina ¿qué tontería? ¿cuándo fue la última que ustedes soñaron el director telefónico? uno llega el director telefónico y lo apiró que uno mira las salas de Masega digo ¿cuántas personas están en la misma zona donde estoy yo? cuando ustedes van a publicar a meterles el aviso del director telefónico ustedes se ponen a mirar ¿qué es lo que la competencia va a hacer? ¿en qué secciones va a aparecer? ¿en cuántas zonas del director telefónico están apareciendo? ahí no van a estar indicando ustedes dónde quieren competir con ustedes ¿sí? acuérdense que los colombianos somos extraños uno pasa por un restaurante en Colombia y dice palacio de hamburguesas especialidad del pollo ¿sí? pero pues aquí somos así compren publicaciones de servizas especializadas venir a esto es un factor de competencia porque por lo menos aquí uno se siente y bueno ¿quiénes vinieron? así nomás ya está uno calibrando su mercado la prensa cogen el periódico recortes miren a ver ¿qué está saliendo? ¿quién está publicando? avisos de empleos ¿quién está buscando gente? ¿qué tal que mi competencia está contratando vendedores? o haga lo que hacía un cliente que tuve yo que sacaba un aviso y ponía características de los vendedores que estaba buscando para ver quién de su gente estaba buscando puestos ¿sí? bueno no la puedo mirar el mercado ¿sí? compren la república y portafolio y léanla no la pongan de adorno sino que es que uno llega y dice uy ya que tiene una república pero nunca la han abierto ¿no? entonces hay que comprar esas publicaciones para leerlas ferias exposiciones ¿no? por ejemplo le indica terminar y caminar hablar con estos expertos ¿qué está pasando? archivos publicaciones diarios oficiales anuncios comerciales contactos personales ir a reuniones jugar golf ¿sí? dejo gourmet cualquier cosa lo que le permita a uno finalmente estar con la competencia ¿sí? dejo gourmetes cuando se juegan bajo techo ¿ok? ¿ok? bueno ¿sí? ¿sí? entonces ¿sí? por ejemplo vean su empresa les voy a contar un caso cuando yo empezaba mi vida laboral yo trabajé en Unisys y un día el vicepresidente de Mercado me dijo Carlos necesitamos una biblioteca y le dije claro es mi presupuesto yo compro libros yo sigo académico toda la vida me dijo no tiene un peso y le dije entonces ¿cómo vamos a hacer una biblioteca? me dijo vayan de puesto en puesto y va a quitarles toda la documentación que tienen de la compañía que tienen guardado en los escritorios y en las anacles de sus puestos de trabajo no me van a creer más de dos mil volúmenes reuní yo desde ciento tres mil empleados que tenía la compañía me vine por todo el país recodí cosas en Barranquilla en Cali en Medellín no todos los manuales de los computadores todos los manuales todos estaban guardados y muchas veces uno penaba por un cliente para sacar una fotocopia para tener un manual de procedimiento y los manuales para sacar una fotocopia para sacar una fotocopia